De manera informal, distendida y amena. ¿Alguien sabe qué es un vino de crianza? A ver... Es un vino que tiene dos años de vida, dos años de vida, y al menos ha pasado seis meses por barrica. Si pasamos a un reserva, le seguimos sumando tres años de vida y un año en barrica. Así conocen los vinos de la Mancha en la Feria de Albacete. Se trata de catas de iniciación para cualquier aficionado en el stand de la Diputación, donde los vinos protagonistas han sido precisamente los vinos con denominación de origen en la Mancha de la provincia albaceteña. La verdad es que tenemos una calidad excelente y tendemos a pedir vinos de otras tierras, cuando en realidad tenemos vinos muy buenos aquí. Blancos, tintos o rosados, al final cada cual ha encontrado su propio vino. Y el primero de los tintos, más suavecito. El primero. Una pequeña pero coqueta muestra, además, el ritmo de homenaje a la Vid en la provincia de Albacete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!